Los panteones de Guadalajara agonizan. Cuatro de cada diez tumbas están en el abandono o en deficientes condiciones, pues los familiares de los difuntos no les dan mantenimiento, además de que el presupuesto que se le asigna a los camposantos es insuficiente para los servicios que debe otorgar el ayuntamiento, aseguró el regidor de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Salvador de la Cruz Rodríguez. Se trata de 46 mil tumbas en abandono, de las cuales 26 mil están ya en deterioro total. Es ahí donde vamos a explorar, crear el mecanismo para efectos de reactivar esas criptas o tumbas para que los usuarios se pongan al corriente, las reactiven y las arreglen o se inician los procedimientos administrativos respectivos. ¿Y de cada diez tumbas cuatro están en deterioro o abandonadas también? Abandonadas, abandonadas en el de Mezquitán principalmente. En días pasados tuvieron la comparecencia del director de panteones, Marco Antonio Jaso Romo, quien les entregó el informe de la situación que guardan los camposantos en el municipio. Aseguró que las normas de protección civil y bomberos deben perfeccionarse y por ello ya establecieron una mesa de trabajo con la Comisión de Reglamentos para dejar claros los mecanismos legales para actuar contra ciudadanos que tienen abandonadas las tumbas de sus familiares. Las condiciones que tienen asignados al año dentro de su presupuesto no son los óptimos, o sea, están carentes. Les hace falta un poquito más de presupuesto para estar en óptimas condiciones, principalmente hablando de dos temas. En el tema del panteón Guadalajara, las calles que no están muy bien, las interiores y son de riesgo. Y lo segundo, una barda perimetral que prácticamente se ocupa una reparación total. Entonces ahí es donde seguimos insistiendo que en vez de gastar recursos públicos en otros temas que no deben de ser, deberían estar designados a los temas principalmente aquí de apoyos municipales. El mal estado de los panteones, además, ya causó accidentes. Una persona falleció al caer al fondo de una tumba cuando prácticamente la loza se desmoronó con su peso. Por eso el regidor prista pidió a los ciudadanos que tengan cuidado de donde pisan cuando visitan los panteones. Señaló que en estas semanas trabajarán en un diagnóstico financiero para determinar cuánto se necesita para rescatar a los panteones tapatíos. Sin embargo, estimó que tan solo para arreglar la barda perimetral del panteón Guadalajara serían necesarios 10 millones de pesos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.